Esta noche es la noche buena y mañana pascua de la Navidad Y en el mundo reina la alegría que ha nacido el niño que me alegre está Esta noche, esta noche buena y mañana pascua de la Navidad Y en el mundo reina la alegría que ha nacido el niño que me alegre está Los pastores son los pastores son los primeros de la noche buena Los pastores son los pastores son los primeros de la noche buena Y en el mundo reina la alegría que ha nacido el niño que me alegre está Que ha nacido el niño que me alegre está Esta noche, esta noche buena y mañana la pascua de la Navidad Y en el mundo reina la alegría que ha nacido el niño que me alegre está